Y ahora estamos luchando por la supervivencia. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Opacionado de pie por la Unión Europea, alabado por figuras y líderes internacionales. Hace días que Volodymyr Zelensky dejó de ser el comediante que, de la nada, llegó a ser presidente de Ucrania. El presidente Zelensky y el pueblo ucraniano se han alzado como símbolos históricos de valentía y principios. Era un actor cómico maravilloso y debemos respetarlo por él. Y llegar a la presidencia fue increíble. Hoy apoyamos al presidente y a todo el pueblo de Ucrania mientras luchan valientemente por ese futuro. William y Kate. Vladimir Putin no solo intentó un golpe de Estado en su contra, ahora envió mercenarios chechenos para asesinarlo a él y a otros miembros de su gobierno. Los ciudadanos están aquí y nosotros estamos aquí. Gloria a Ucrania. Pero en lugar de huir, el presidente de 44 años sigue en Kiev. La capital está sitiada por los rusos y la defienden decenas de miles de ucranianos que cada día parecen más dispuestos a dar la vida por su país y por su líder. Que se ha equivocado, sí, pero que no los abandona. Error de cálculo. Por ejemplo, el primer viaje de Zelensky una vez que toma el poder es a Bruselas. Y claro, dado todo lo que conocemos ahora, eso ya pone su relación con Putin de manera muy tensa en el primer día. Pero lo cierto es que al menos hoy está mostrando niveles de liderazgo, está mostrando moral, está logrando unificar a Ucrania en torno a un objetivo común. Es por eso que le decimos no a Minsk. Otras ciudades pueden ser el lugar de las conversaciones. Se dio el lujo de decirle no a Vladimir Putin, el hombre con el arsenal nuclear más grande del mundo, y le enrostró a los líderes del mundo libre que dejaron sola a Ucrania. Para muchos ha sido el articulador de un sentimiento que crece a diario y que en medio de la guerra unió a los ucranianos. Sabemos que defendemos la patria, la tierra, el futuro de nuestros hijos. Él mismo expone los horrores de la guerra. Ha conseguido que Donald Trump se dé vuelta la chaqueta y pase de alabar a Putin a rechazar la invasión. El ataque ruso a Ucrania es espantoso. Si su estrategia ha sido un éxito, todavía es pronto para saberlo. Habiendo resistido el embate las primeras 48 horas y logrando además poner presión a los europeos y a los norteamericanos para incrementar el grado de sanciones, posiblemente la conclusión a todo eso sí. Y por ende no cabe ninguna duda que va a pasar a la historia. El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue al rojo y aún nada está dicho, solo que Volodymyr Zelensky ya se elevó a la categoría de líder. Escuche, estoy aquí y no depondremos las armas.